Santiago Restrepo de 13 años de edad logró sobrevivir después de ser arrastrado 15 metros por la avalancha que se registró en la madrugada de este jueves en la vereda San Miguel de San Carlos sin embargo su tío Orlando de Jesús Hernández aún se encuentra desaparecido más o menos dos cuadras lo bajó el derrumbe y lo elevó en el medio de dos quebradas y quedó ahí ahí amaneció cuando nosotros madrugamos ya él venía subiendo así todo sin ropa y herido salimos hacia la vereda a mirar pues que había pasado y nos encontramos con un panorama de que hubieron demasiados deslizamientos y nos reportan de dos personas Héctor Enrique Hoyos también fue testigo de cómo la fuerza de la naturaleza arrasaba con la habitación donde dormía no sabíamos para qué parte correr, ¿me entiendes? porque si corríamos de para acá era la tierra bajando y para allí también estaba ya totalmente inundado en total fueron seis las viviendas afectadas, tres con pérdida total y las tres restantes con pérdidas parciales las autoridades municipales se encuentran en la zona brindando la atención necesaria a esta comunidad para Teleantioquia Noticias desde la vereda San Miguel, municipio de San Carlos, Richard Parra